Señor ministro, no se vaya muy lejos. No hace falta salir de España para darse cuenta que para ustedes hay españoles de primera y de segunda. Porque su gobierno ha hecho de la mentira su modo de vida y por eso le llaman igualdad al privilegio y solidaridad al saqueo. Lo último que han hecho ustedes ha sido aprobar un cupo catalán que ni siquiera es un privilegio para los catalanes porque lo que va a suponer es seguir financiando a los partidos separatistas. Otro pago más por los siete votos que ustedes necesitan para seguir atornillados en los sillones mientras mercadean con los derechos de los españoles. Porque usted dice que cree en la igualdad pero pactan un insolidario modelo de financiación singular para la región de Cataluña. Ustedes hablan mucho, por ejemplo, de infraestructuras públicas pero Extremadura sigue esperando su tren. Ustedes dicen que creen en la sanidad para todos pero el gobierno balear del PSOE expulsó a la única neuropediatra que había en Ibiza porque no sabía hablar catalán. Ustedes dicen que somos todos iguales ante la ley pero lo que hacen es anular las condenas de los socialistas en Andalucía que se gastaron. El dinero de los parados es lo que les daba la gana mientras tratan a los autónomos como auténticos criminales. Ustedes hablan de la solidaridad entre las regiones pero le han perdonado 15.000 millones de la deuda a la casta separatista para hacérnoslo pagar a todos los demás. Y dicen perseguir el odio pero lo que hacen es distinguir entre sus aduladores subvencionados que son los que tienen derecho a todo y los que critican los escándalos de corrupción del PSOE y de la familia de Sánchez que no tienen derecho a nada. Y dicen que los problemas territoriales quizás se puedan solucionar traduciendo los carteles de los municipios pero lo que hay que hacer es atender a esa España de León, de Almería, de Badajoz que pagan muchos impuestos y no tienen servicios. ¿Y saben por qué? Porque nuestros impuestos van para una casta de políticos que consiguen todo lo que quieren a base de chantaje. Y esa es la verdadera cuestión que ustedes todos lo ven en términos de coste-beneficio. Y por eso si le tienen que dar al Ayuntamiento de Pamplona a Bildu pues se lo van a dar. Porque la distinción que ustedes hacen es entre los partidos que les sirven para mantenerse en el poder y los que no. Y en consecuencia entre los españoles que van con el carné del PSOE, de Junts o del PNV entre los dientes y los que se atreven a discutir sus imposiciones. Ustedes persiguen al autónomo que tarda un día en hacer la declaración. Pero a un tipo que ha malversado, que ha dado un golpe de Estado, que se ha fugado y que está en busca y captura le ponen un atril y un cupo catalán. Así que no, no tratan por igual a todos los españoles. Gracias.